El Centro de Investigación CDTIC nace en 2010, con la visión de ser el centro nacional referente para la investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de la información y la comunicación con reconocimiento internacional. Sus pilares son 1. Talento humano 2. Infraestructura 3. Grupos de investigación 4. Vinculación A través de los años, CDTIC ha generado una producción científica amplia con más de 74 publicaciones realizadas por nuestros investigadores y miembros de los grupos de investigación, conferencias, proyectos y tesis, consultorías y capacitaciones. Como parte de la innovación en nuestro centro, se crean los grupos de investigación en Gamificación Usabilidad y experiencia de usuario Ingeniería ontológica y web semántica Salud electrónica y supercomputación Seguridad en TIC Computación gráfica Digital media CDTIC cuenta con importantes proyectos de investigación como Sistema inteligente para prediagnóstico de enfermedades infecciosas App para el biomonitoreo participativo de la calidad del agua Observatorio Panameño de las TIC Software educativo para niños con dislexia Kiosco interactivo informativo KINFO Se han organizado talleres especializados en diversas líneas de investigación como Diseños de sistemas interactivos Taller de LinkedIn Data Lifecycle Ecogami Concienciación en el cuidado del medio ambiente Desarrollo de un framework basado en datos abiertos Es un logro de esta administración la creación de procedimientos para El Departamento de Fábrica de Software El Departamento de Educación y Capacitación Virtual Cursos Virtuales Y Plataforma de Apoyo Académico a Cursos Presenciales A través de los años CDTIC ha prestado a la comunidad en general su experiencia en el área de las TIC A través de asesorías especializadas Apoyado principalmente en el personal idóneo con el que cuenta Centro de Investigación CDTIC Un formular de advogamiento Un formular de envir��ación